Puta madre Cándoros Madre y eh Cuántas ganas de No, 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 pues A ver la representación, la representación De la gente, de la gente, de la gente De la gente, de la gente, de la gente Uh, 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 uh Ah, se lo dame Ah, no me digamos 120 nomás Sabe por esa? Sabe... No, no te garré nada, güey. No te garré nada, güey. ¡Sí! Sabe por ese señor? ¿Dónde? ¡Sofía GML! ¡Noró! ¡Ah, hueón, güey! Ahora sí dio médico una! ¡Ahhh! ¡Ya era hora de médico! ¡Ya era hora de médico! Le dio putiza. Le dio madriza porque le dio... ¡Mira! ¡Mira! ¡Ese! 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 Ahí lo sentó. Ahí lo sentó. Ese también. Digo, voy para abajo, güey, antes que me... ...de más. ¡De 5 rounds, güey! ¡De 5 rounds le va a chingar! ¡No, güey! ¡No está mal! ¡Pum! ¡Es un uppercast! ¡Es un uppercast! ¡Es un uppercast! ¡Mira! ¡Madre! Cuando se inca... Supuestamente cuando se inca... ...él ya está independiente. ¿Me entiendes? Pues... ...es como él quizá todavía no... Mira... Ahí... ...ya no lo viste, pues... Ahí ya... Ya va al otro, mira, güey. ...lo creo que vay con la segunda vez. ... Yo creo, vente, 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 vente... Acá te espero... ... y se volvió a agachar. ¡Ya no! Pero mira, tiraron las toallas, tiraron las toallas, tiraron las toallas, tiraron las toallas, mirá. Ya, porque lo llevan a noquear, si, lo llevan a noquear. Ahora es la cosa donde está hoy. ¿Qué está hoy? ¡No, a ver y al menos! Pal anxión! Oh, Dios mío. ieursimple8. Ay, esas chicas. Ya pensé que le iban a dar a esa parte. Casi, 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 casi. Pero yo ya sabía que ya... El primero que lo noquea a ese puto. El primero. Y el estilo que ya está, pero me da obra. El puto, así pelea con otro. Yo ya he visto pelea de él. No lo compite, tiene respeto, qué pedo. Un momento, un culo hecho, un culo hecho y lo agarra una esquina y no lo deja. No más. Es una pelea grande que se ganó su bella. Ya tengo más bailes. Tum, tum. No, no, seguí porque iba a invitar a la chévere. Pero a la chévere. No importa, a la chévere, ¿no? Va a cobrar como 75 bolas. Yo voy a ir a la chévere y yo lo pagaría. Ah, qué verga. Ah, ¿él es nuevo campeón? Sí, sí, es rama. Yo iba a chévere. No, eso no se puede, también no se vaya. ¿Eh? Pues sí, no reconoce, pues. Mira, ¿dónde va? Ah, eso no lo abaste, pues. Si no lo... Mira. ¿Sabe que no lo ha visto, pues? ¿Dónde lo ha visto? No, no. Sí. Да, sí, yo pensé que... A ver, me gusta. Permita. No, 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 no. No, no, pero.